La primera guerra mundial, antes conocida como el pepe La gran verga, la gran corrida, la guerra masas, más de nueve friend boys perdieron sus nenes ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Roger Ball y hoy voy a cagar en inodoro Con cagar me refiero a conocimiento y con inodoro a su cerebro Así es banda, el tema con muchos videos en YouTube Hoy les traigo el resumen de la primera guerra mundial en 3 minutos o menos ¡Genial! Ya tengo título para el video Ah si cierto, comencemos Todo esto empieza en Europa Muchos países europeos invierten en fábricas industriales con el fin de tener poder armamentístico Alemania quería expandirse más en Europa Es una sorpresa la verdad Francia estaba ardida por unos territorios que Alemania le quitó En la guerra franco-rusiana El imperio austro-hungría estaban jodiendo a los países pequeños Serbia ha sido uno de ellos Y Rusia no lo vio con buenos ojos Por eso se crearon dos bandos La Triple Entente por Inglaterra, Francia y Rusia Y por el otro bando la Triple Alianza por Alemania, Astro-Hungría y Italia Italia como buen inútil y traidor sería al bando de la Triple Entente Y el imperio otomano lo sustituiría La guerra empezó por la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria Heredero al trono y fue asesinado por un rever de serbio Así que Alemania y Astro-Hungría verían como impostor a serbia Así que exigieron la investigación en su territorio Y Serbia como respuesta les mostró el dedo de medio Astro-Hungría se enoja y le declara la guerra a Serbia Rusia escuchando desde lejos vino y le dijo ¿A quién le declaras la guerra? Tu color de ojos de Chris Chan Y se hace oficial El 28 de Julio de 1914 Comienza la Primera Guerra Mundial Como los ingleses no entrarían en la guerra Alemania tiene un plan Invadir Francia lo más rápido posible Y después de terminar de conquistar Francia Invadir Rusia Ya que pensaban que los rusos se tardarían en llegar y acomodarse Y así ganarían la guerra ¿Este plan te lo diría a un niño de 10 años Que juega a abspedorras de estrategia? Francia estaba muy bien protegida Así que Alemania le pediría a Béjica Si podía pasar por su territorio Para poder invadir a Francia Oye, dejan pasar Oita habla ¿Qué? No, largo de aquí A Inglaterra no le agradó la invasión a Béjica Así que entra la guerra oficialmente Mientras tanto Rusia y Serbia hacían mierdas en el día Alemania tuvo que mover tropas al este de Europa Para ayudar a sus aliados Alemania hace mierda a Rusia Para regresar al frente occidental Alemania estaba cerca de llegar a París Así que envía un telegrama Diciendo que habían muy pocas tropas Pero este mensaje no llega al general Llega a Francia Haciendo que Francia gane la batalla de mar De ahí Alemania y Francia Acaban trincheras Fortificaciones Lleno de cadáveres Atas Enfermedades Caca Ambos bandos envían una gran cantidad de soldados a hacer ataques suicidas También invaden las colonias de Alemania en Asia y África Pona aprovechó y se unió al bando de la Triple T Para quitarle las colonias de Alemania en Asia El Imperio Otomano lo estaban invadiendo Inglaterra, Francia y Nueva Zelanda Y Australia Así ganándole a los que mencioné anteriormente Literalmente el meme de ustedes contra mi solito Alemania bombardea ciudades importantes en Inglaterra ¡Ja, qué bonito día! ¡Ah, mi papá es Fox! ¡Ja, ja, qué chistaba saliendo su stick-to! No solo eso, también Alemania utilizaría el gas mostaza en el campo de batalla ¡Tráguense mis pedos! Alemania, harto de que Estados Unidos les enviara a su ministro a Inglaterra Alemania le envía un telegrama a México Si éste se unía a la guerra, recuperaría los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México ¡Pss! 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 ¡Hijo, México, ten! ¡Este va un noviancito! ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Ya me da a sus malditos pig! Rusia sale de la guerra por la revolución comunista Inglaterra le había avisado a Estados Unidos o que este desgrado Así que Estados Unidos entra oficialmente a la guerra Alemania y sus aliados estaban hechos mierda Y deciden rendirse el 11 de noviembre de 1918 Con el Tratado de Versalles El cual jodió mucho a Alemania Por un buen tiempo Hasta que llegaría el pasado de basados Pero ese es para el siguiente video Y eso fue el resumen de la Primera Guerra Mundial En 3 minutos o menos Bueno banda, nos vemos en el próximo video Que es la Segunda Guerra Mundial en 3 minutos o menos Si este video me salió chingón El otro quedará mejor Adiós banda Ya me voy a chingar Mi reputísima puta perra madre ¡Suscríbete al canal!